Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Warframe En este caso Pasaron cosas, vean los capítulos anteriores, no sé cómo describirlo Como que se perdió todo y el malo terminó siendo un emperador y Cosas Y ahora somos como una exiliada En medio de De una fortaleza grinear Eludo de seguridad 0 de 3, opcional rescate a prisioneros o tranitas Vale, no tengo Eludo de los nudos de seguridad 0 de 3 Ah, vale, estos son los nudos de seguridad, ¿no? Bueno Vale Es un poco Súper complejo esto, ¿no? ¿Me cuentan? Igual Vale Ah, ya sé que son grinears con... ¡Hala! Son grinears como infectados de Cuba Chaval Chaval Vale, y ahora este No mames Eh... Así Eh... Así Así Y así Men, hay gente que no va a poder hacer esto, ¿eh? Ya les digo yo Que hay gente que se va... Que se va a volver chunga ¿Y el último? Porque el de aquí lo entiendo El de allá atrás también Me falta uno No sé qué es eso, voy a fijarme Ah, estos son los prisioneros Vale Son 10 Ja, ja Bueno Este de acá ya está Tengo que buscar los otros Abajo no hay nada Asumo Vale Ahí está ¿Qué? Me dijo algo de una R ¿Son todos bichos esos? No, no me jodas Ah, vale, 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 vale Como que me fui, ¿no? Ok, pero no sé dónde está el siguiente Arriba estará Porque por aquí no tiene pinta, ¿no? Aquí abajo Esto está mal marcado Jode un poco Si Será el de allá Porque hay algo rojo por allá O por arriba No tiene pinta, ¿no? Es que Este O es el último O me salté alguno ¿Sabes? A ver ¿Qué pasa por aquí? No 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 ¿Dónde está el que viene? Vale Este es el último Vale Este es aquí Este es aquí Te hace algo Es que va al contrario ¿Sabes? Y no sabes si va Al contrario bien O al contrario Al revés Vale Uff Está Está más complejo Esto no era Esto era un lugar conocido, ¿no? Los armarios cerrados Obviamente Que no puedas agarrar recursos Me parece genial ¿Tú, tú, 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 tranquilo, tranquilo Entiendo lo que hicieron O sea, usaron a los centen para lavarle el cerebro a todas las razas Con Cuba Con Cuba Toma Toma ¿Cómo sabes si es un hombre? La mano Mucho tiempo farmeando warframes Vale, hay otra jaula No creo que las vaya a liberar todas por el simple hecho de que están como Vale Otros tres nodos más, ¿no? R R para Vale Vale, no sé qué era eso Pero no era un nodo R R Ah, el arma Tú Se metió Murió Entre terrible dolor y sufrimiento Este es un lugar que yo Que uno venía Antes Para sacar cosas Hola Apunte mejor Vieja chivata What? Alto misilaco, ¿no? Hijo de perra Vale, ya sé cómo recargar el arma Sí, como que A su imagen y semejanza, ¿no, cabrón? Hola Adiós Vale, este se equilibra antes Dos rescatados Como que te lo deja para punto de control eso, ¿no? Vale, hay uno atrás Mío Y tiene que ver Eh, este Lo de la bomba Joder Un huevo Pero Vale Eh Listo Ok Vale Y ahora Tengo Vale Esto es para vida Me imagino Sí Y Tengo que matar a otro más ¿Esta jaula yo la abrí? No Este sé que estaba aquí atrás Por ende Me tiene que quedar uno a la derecha ¿Qué es ese mojón de ahí? Vale Esta Me acabé de tirar Vale Eso ya lo hice Ahora tengo al cabrón de arriba Parece Star Wars el sonido de las ¿Y el 3 qué hace? Rasterador Es un nuevo Hola señor Vale Son nostronitas Por el sonido Wait ¿En serio? Tengo un radar Cada una Determinada cantidad De tiempo Vale Ni en pedo Te va a llegar A ti por atrás ¿No? Esta Esta va a ser Que la Chica esta Que sobrevivió Del infierno ¿Sabes? Suena fuerte A La verga Por la derecha Son 6 Ponele Hay otra Más Aquí atrás Vale El de costado Es el que Intercambia Ordi ¿No? Me imagino Lo de Que se Guarda el Progreso Está bien Porque Son varios Capítulos ya Que ya hemos grabado Esto iba a tardar Pero Eso son Alarmas Si Creo que Si Son Alarmas Neutral Vale Y esto es Para Escabullirte Me imagino Que tengo Que abrir Esta Compuerta Bueno Ahora Como que Le agarré Más El El Pulso ¿No? Si En Effective Este Agarran Hombre Chavales Este Cool Vale Con Sigilo Espacio Así podemos Hacer Por lo menos Esta misión Con sigilo Que Como que 40 misiones Atrás No No Vale Vale La guerra interna Es larga ¿Qué está pasando allá? No Alá 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 Que tiene su propio oscuras, tú. ¿Y ahora? No, juego dado. Tengo que matar sentience así, en serio. Como que voy a gustar. Un machetazo limpio. Vale, dos enemigos más. Vale, me quedó uno. Ah, machetazo limpio. Como decía. Este es el... ¿A eso? ¿Qué pido? ¿Qué es eso? ¡Ala, chaval! ¡Corre! No sé cómo vas a hacer, pero sigo corriendo. No, no, no. Ustedes como que ya no... Ya no molestan tanto, ¿saben? Me metí lado... ¿Por dónde? Vale. Corre. Vale. El chiste ahora es correr, ¿no? Vale, esto se le ha caído por encima. Mucho de su salud. Vale. A ese se le cae otra cosa encima. No puedo por la puerta. No tiene pinta de ser por aquí, pero... Bueno. ¿Por aquí será? Sí, por aquí. Mucha vuelta, mucha vuelta. Uf. Mucha vueltiña, mucha vueltiña. Este tiró la... Sí. Vale. Ok, me estoy chetando la salud, pero... Bien. Bueno, eso fue rápido. Ok. Bueno. ¿Qué hora es? Las nueve. Vale. ¿Es nata? Es una Wisp. Tú... ¿Qué le hicieron a Wisp, chaval? ¿Qué le hicieron a Wisp, chaval? Una maga. Así que nada, chicos. Voy a dejar el directo por ahora. Voy a terminar de grabar fuera de cámaras la nueva guerra. Lo demás lo van a tener en el canal de YouTube. ¿Ok? ¿Qué le hicieron a Wisp? Vale. Vamos a dejarlo más o menos por aquí. ¿Ok? Así que nada. Un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Yo voy a comer y termino de grabar en un rato. Chau, chau.